Transmitiendo el frío desde el sur del vacío de... Info Reconquista Voces del Territorio Una mirada popular y comunitaria sobre la realidad de nuestros barrios Corría el invierno del año 1806 y el Imperio Británico se había apropiado de la ciudad de Buenos Aires por la fuerza Nuestros paisanos se organizaron y avanzaron hacia la entonces capital del Virreinato del Río de la Plata Atravesando a caballo nuestro territorio bonaerense, que hoy llamamos Área Reconquista El mismo nombre se le dio al río que nos acompaña bordeando nuestros barrios y a nuestra radio comunitaria Todo en homenaje a aquellos gauchos que reconquistaron tierra rioplatense, venciendo al ejército más poderoso de aquella época Fue un 12 de agosto, por eso en esa fecha celebramos el Día de la Reconquista Hoy renovamos nuestro compromiso de trabajar organizadamente para reconquistar nuestro pueblo La palabra, sus derechos y una vida digna para todos y todas Info Reconquista Una mirada comunitaria y popular Sobre la realidad de nuestros barrios El Centro Universitario de la Universidad Nacional de San Martín Reinició las clases suspendidas por la pandemia del COVID-19 En la unidad penitenciaria número 48 de José León Suárez Por primera vez, alumnos del CUSAM y del Campus cursarán juntos la materia territorio educativo Lo cuenta la profesora Gisela Augustos Cuando íbamos a arrancar con el dictado de la clase de la materia en el CUSAM Arranca la cuarentena Ese mismo lunes Y entonces, bueno, se levantaron todas las cursadas en el CUSAM Cuestión que cuando arranca, cuando en la perspectiva del segundo cuatrimestre nos plantean Che, bueno, la materia la podemos dar en el segundo cuatrimestre en CUSAM Y ahí dijimos, bueno, pero entonces se nos superpone CUSAM y Campus Y bueno, entonces dijimos, repensemos todo y pedimos un salto En la cuestión de la comunicación, de por qué medios darlo Y en la cuestión de reunir efectiva y concretamente a los estudiantes de los distintos contextos Y las materias optativas en general tienen poquitos estudiantes, viste Y este año nos sorprendió que hay inscriptos en el Campus 32 Y en el CUSAM tenemos 35 Para nosotros desde esta mirada del diálogo y el diálogo de contextos distintos De saberes y experiencias distintas Pero este diálogo de verdad horizontal, democrático Y eso me parece que este encuentro que se puede producir en primera persona Y compartir juntos, compartir en serio el trayecto de una materia es tremendo Y una potencia tremenda Sobre todo en esto de la educación como herramienta de transformación Si tenés información para compartir, comunicate por WhatsApp Al 15 56 63 35 36 O al 15 70 32 63 13 Info Reconquista, una construcción comunitaria Voces del Territorio 15 56 63 35 36 La agrupación Unidos por San Martín Lleva adelante tareas solidarias en el barrio de Villa Hidalgo Hablamos con José Luis Boverio, uno de sus integrantes Nuestra agrupación tiene tintes solidarios de pensar en el prójimo Nuestros activitajes son meriendas que nos ayudan mucho La Panadería de Santana y San Pedro acá del barrio Brindamos la merienda con factura, chocolatada Y después todas las colaboraciones que a veces nos dan los compañeros Los chicos Durante la pandemia nosotros íbamos todos los domingos A la Plaza de Lombuga, hacemos la actividad a Plaza Chicos Y brindamos las meriendas para todos los chicos Cuando estábamos en la plaza jugando Llegábamos a la Plaza Blanca con dibujitos, percheros solidarios Estuvimos un año y medio haciendo desactividad todos los domingos Ahora lamentablemente, bueno, no se puede En este momento no tenemos ningún tipo de ayuda Todas las cosas que conseguimos es por donación Por lo que nosotros los compañeros nos modemos Vamos y hablamos con algunas personas del barrio Con algunos negocios Es todo a pulmón, digamos Nuestra agrupación tiene la sede en la calle Andrés Lamas 91-18 Andrés Lamas entre José Hernández y Arragueira En este momento es por una habitación que estamos haciendo las actividades La habitación que da la calle También es mi casa, así que siempre estoy Al margen de las actividades que hacemos los días domingos El número de teléfono es 11-37-56-1809 Están las puertas siempre abiertas para todos Son todos bienvenidos 11-37-56-1809 Escucha Info Reconquista todos los días A las 9, 13 y 18 horas por los 89.5 MHz O en el canal de YouTube de FM Reconquista El 13 de agosto hubiera sido el cumpleaños número 31 de Diego Duarte Que en el año 2004 fue sepultado vivo bajo una montaña de basura En los terrenos del relleno sanitario Por orden del personal policial que custodiaba el lugar Su cuerpo nunca fue encontrado Escuchemos el testimonio de su hermana Alicia Un día muy significativo para nosotros La familia de Diego Hoy cumpliría un año más de vida Yo siempre recordándolo a cada minuto A cada instante de mi vida Porque fue una pérdida muy dolorosa Para toda la familia Y aún más que todavía no lo encontramos Y no sabemos dónde está Y Diego En el 2004 tenía 15 años Y entró al relleno del basural del Siamse Y bueno, fue tapado por basura Por orden de la policía Que en aquel tiempo nos corría Reprimía a todas las personas Las familias que entrábamos a buscar alimento En aquel entonces Lo más hermoso que me regaló Diego Es la lucha El conocer a diferentes compañeros Muy grandes Que la fui conociendo en este trayecto En este camino de lucha Eso me fortalece un montón Me motiva mucho Saber que Personas que quizás nunca pensé conocer Conocí en este dolor Pero me llena de alegría De fuerza Para seguir adelante Y seguir luchando No solamente por la causa de Diego Sino por otras causas más Que siguen pasando Después de 16 años Igual siguen desapareciendo chicos Así como Facundo hoy Escuchá Info Reconquista Todos los lunes, miércoles y domingos A las 18 horas Por los 96.9 MHz Radio Cristo de los Villeros Info Reconquista Voces del Territorio Omar Álvarez Es titiritero y fundador Del Centro Cultural Espacios De Villa Ballester Hablamos con él Sobre la creación Y la producción artística En tiempos de emergencia sanitaria Nos pasó lo que a todo el mundo Que nos cambió la vida de golpe Tuvimos que Primero enfrentarnos A que no podíamos Y después encontrarle la vuelta A que sí podamos Hacer aquello A lo que nos dedicamos Y en aquello que queremos Y que por otro lado También la sociedad Necesita ¿No? Nosotros tenemos un teatro En Ballester El Centro Cultural Espacios El 16 de marzo Cuando se firmó La emergencia sanitaria Tuvimos que cerrar Y no volvimos a abrir Y no sabemos ¿Cuándo vamos a poder volver a abrir? Sin embargo Estamos muy activos Los artistas La verdad es que nosotros En este municipio Tenemos cantidad De artistas Talentosísimos Valiosísimos Muchísimos Que trabajan Para las infancias Propusimos Generar un festival Como el que hacemos Desde hace 24 años No de manera presencial Sino virtual Pusimos algunas obras Que teníamos registradas En video De manera online E invitamos a los artistas A producir Pero también dejándolo Como un testimonio De este tiempo Y eso lo subimos A modo de De festival virtual A la gorra Y cada artista Ponía los datos Suyos Su número de cuenta bancario Para que Que pudiera Pudiese pagar Su entrada a voluntad Exclusivamente Para los artistas Pero no quisimos Que sea un impedimento El tema de poder pagar O no Y tuvimos una respuesta De público Impresionante Escucha Info Reconquista Todos los días A las 22 horas Por los 88.5 MHz FM Raíces del Espíritu La escuela secundaria Número 1 De Bulogne Fortalece Los vínculos Con sus estudiantes Durante la emergencia Sanitaria Su director Manuel Neiro Se comunica También a través De nuestros micrófonos Con sus alumnos Y alumnas Tenemos 619 estudiantes Nosotros nos hemos puesto Como objetivo fundamental Mantener el vínculo Con todos nuestros Y nuestras estudiantes Y poder aprender Lo que se pueda Esos son nuestros Dos objetivos Tenemos familias Que han padecido Y están padeciendo COVID Nosotros tenemos Un alto porcentaje De estudiantes Que provienen Del barrio Vecino De nuestra escuela Que es El barrio Santa Rita En la localidad De Bulogne También de lo que se llama El barrio El Colibrí Ahora El ex barrio San Isidro Y mucha gente También de José León Suárez Así que bueno En cada una De las entregas Quincenales De alimentos Y en las comunicaciones Que tenemos Cotidianamente Con nuestras familias Nos vamos enterando Para que tengas Una idea Rafael Empezamos En el mes de marzo Con una necesidad Alimentaria De 25 familias Y en este momento Estamos en 381 familias Cuando empezó El aislamiento Muchos Y muchas estudiantes No habían llegado A hacer La inscripción Efectiva Nosotros Constantemente Hemos tratado De irnos comunicando Con aquellos Y aquellas estudiantes Que no habían Y no se habían Inscripto Y por supuesto Lo fuimos Incorporando Así que Lo que quiero Es que si hay Algún Algún joven Alguna joven Que me esté Escuchando en este momento Que sepa Que la escuela Está a disposición Para aquellos En este momento Que por favor Se comuniquen Y poderlo ya mismo Incorporar A que empiecen Porque este No tiene que ser Un año perdido Para aquellos Y aquellas Que no se han podido Todavía contactar Con nosotros Escucha Info Reconquista En los 91.7 Megahertz Todos los días A las 8 horas Por FM La Uni La radio De la Universidad Nacional De General Sarmiento El padre El padre Cucu De la parroquia Santa María Del Camino Del Bajo Bulogne Nos cuenta Cómo se administran Los sacramentos En tiempos De aislamiento Preventivo Y a la mañana Como de a poquito Abriendo Con el consejo Parroquial Que fueron Como acompañando La Eucaristía Todavía no No lo No lo Habilitamos Así Formalmente La verdad que no No estamos Haciéndolo Nosotros Yo celebro acá Por un tema De internet En la parroquia No me da Entonces celebro Mi casa Y sí Las reconciliaciones Y las funciones Por supuesto Porque bueno Es uno de los sacramentos Para acompañar enfermos Y eso también Con una comunicación Siempre se pueden acercar Y o a través De la página De internet Muchas veces Es el modo De contactarnos Y que la gente Pueda sentirse acompañada Una mirada comunitaria Y popular Sobre la realidad De nuestros barrios La infectóloga Gabriela Piovano Habla sobre Las políticas Públicas sanitarias Encarada desde el Estado Frente a la pandemia Del COVID-19 Sabemos que una gran parte De la batalla cultural Se centra justamente En la política De medios Y en lo que Los medios hegemónicos Han querido imponer Este tiempo Y han invisibilizado Desde el mismo momento ¿No? Con respecto A lo de la política Del gobierno Sin dejar De recordar Que desgraciadamente Los últimos cuatro años Gobernaron Tanto en el país Como en la provincia Como en la ciudad De Buenos Aires Un gobierno Neoliberal Que fue de destrucción De todo ámbito público De toda política pública Y bueno Que eso obviamente Con la pandemia Encima Se hace mucho más Notorio En realidad Uno hubiese esperado Después de tantos años Que cuando empezó La pandemia Por ahí no se pensara En la villa Como el aislamiento Comunitario Que se propuso Lo cual realmente Llevó al Estado De que en muchos lugares El testeo Diera un 80% positivo Donde realmente Hubo tratos Inhumanos Creo que en este momento Justamente Se diferenció El gobierno De la provincia Digamos En cómo encaraba La propuesta De ir Casa por casa Brindando la asistencia Evaluando los lugares Separando A las personas Digamos Positivas Negativas Las de riesgo Y las que no Era una política Mucho más adecuada Sobre todo Si se hubiese establecido En un primer momento Esto fue Info Reconquista Voces Del territorio